La pregunta del día, a ver que dice producción, que es la pregunta ¿Está usted de acuerdo con la lectura de la Biblia en las escuelas el próximo año? Mira mi adelanté Epa, pijuá, salí corriendo adelante Ok, esa es la pregunta del día, háganos su feedback 829-451-3381 Bueno, así es que, nada, en el camino le leeremos su respuesta o le leeremos su comentario a esa pregunta La pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con la lectura de la Biblia en las escuelas el próximo año? Así es que, vamos a ver Bueno, miren Bien, hay una información que la servimos aquí fresquecita en la mañana, temprano Minutos antes de terminar el horario de mañana Bomberos de San Francisco de Macorís suspenden servicio hasta recibir aumento salarial y seguro médico Miembros del cuerpo de bomberos de esta ciudad de San Francisco de Macorís Realizaron una protesta en el día de ayer exigiendo varias reivindicaciones Entre ellas, aumento salarial y el restablecimiento del seguro de salud Los protestantes informaron que devengan un sueldo de 6,600 pesos Afirmaron hasta tanto sus demandas no sean resueltas Los servicios misceláneos están suspendidos Entre ellos, toque de sirena, limpieza, traslado de ambulancia, servicio de carro fúnebre, entre otros Explicaron que desde hace más de 7 meses no reciben el servicio de seguro médico Y a pesar de ello lo descuentan mensualmente Por lo que esperan el descuento les sea devuelto Esa es la situación, esa es la posición de los bomberos Que muchos de nosotros, incluyéndome, las vemos muy justas Porque, fíjense, ser bombero no es un trabajo No es un empleo Ser bombero es una decisión Ser bombero es una vocación Aquí y en cualquier parte del mundo Un bombero es un héroe nacional Un bombero es un héroe local Prueba de ello fue lo que ocurrió el 11 de septiembre Donde policías y bomberos Fueron los que más aportaron en vida y sacrificio Y, por supuesto, esos bomberos Esos policías en Estados Unidos Ligados al rescate del 9-11 Del 9-11 están en un cuadro de honor Y están en la memoria de todos los neoyorquinos Y de todo el país norteamericano Ahora bien Entre nosotros, el bombero es básicamente Es básicamente un empleo Un individuo que está allí Pero bueno, no tiene la importancia Como tiene en otro lugar Antes de continuar con el comentario Que todavía me quedan algunas cositas Vamos a escuchar unas declaraciones que hay aquí En este material que preparó producción para nosotros Vamos a ver las declaraciones de quienes son Y que dice adelante Hoy se cumple lo que es el plazo de las reivindicaciones Que le estamos exigiendo al gobierno municipal de San Francisco de Macorís Por lo cual, no hemos recibido ningún tipo de respuesta Y a partir de este momento quedan suspendidos los servicios misceláneos Como son los toques de sirena Realización de limpieza Traslado en ambulancia médica El carro fúnebre Servicio de carro fúnebre Entre otros servicios misceláneos ¿Desde cuándo ustedes están sin seguro? Bueno, ya llevamos un promedio de 7 meses Y la devolución del dinero que nos están descontando del seguro Durante 7 meses que no nos lo han dado Que nos lo devuelvan También el aumento de salario Ya que un bombero tiene un salario mínimo De 6.600 pesos Y la canasta familiar asciende a lo que son 35.000 pesos Bueno, seguiremos luchando Nunca vamos a dejar al pueblo desamparado Y la lucha es lo que nos queda a nosotros Estaremos en los próximos días reuniéndonos Para tomar en otra medida más Un poco más drástica En dado caso de que no nos den las respuestas que necesitan Bueno, ahí está la información Y lo que ellos piden Lo que ellos exigen Pero vuelvo al redil Vuelvo a mi comentario El bombero es un acto de vocación Ser bombero es un acto de vocación O sea, ningún bombero está ahí por el sueldo Porque 6.000 pesos 10.000 pesos No es nada para aquel que arriesga su vida Uno de los acontecimientos más dolorosos Del año 19 Creo que fue Fue la muerte de un bomberito Un muchachito Un preadolescente Adolescente o preadolescente Creo No recuerdo el nombre ahora Pero ellos duraron un tiempo Con una foto Frente al cuartel de los bomberos Del niño Que falleció en un fuego Ese muchachito Me imagino yo Que tuvo durante muchos años Los primeros años de su vida La ilusión de ser bombero ¿Y cuál es la ilusión de ser bombero? Es servir Es darse a los demás Y eso no tiene ningún precio Eso no tiene ningún valor Por ende Yo pienso que lo que los bomberos exigen Es justo Aumento salarial Y aumento de condiciones Este país ha invertido Cientos de miles de millones de pesos En porquería En disparate Dándoselo a artistas Haciendo presentaciones De ostentosidad Para anunciar Lo que hizo un ministerio Como el caso de Obra pública Me parece ¿Verdad? Que se dijo que gastó 17 millones de pesos Haciendo eso ¿Usted cree que eso es posible? En un país Que no es un país rico Nosotros Nosotros No somos Dubái Y aquí vivimos Como si viviéramos En Dubái Fíjense lo que pasó El fin de semana Dijese Retiró de las calles Treinta y pico De vehículos de lujo De alta gama Usted va Al resto De Latinoamérica Cualquier país Latinoamericano Usted va Y no ve Esa ostentosidad De vehículos Yo recuerdo Que He viajado Varias veces A Costa Rica Una sola vez Una sola vez Claro Yo no ando en la calle Porque yo cada vez Que iba Iba a trabajar Pero uno salía a la calle En sus momentos ¿No? Cuando tenía oportunidad O cuando terminaba El programa Que íbamos a hacer Y yo recuerdo Que Una sola vez Vi un Mercedes Benz Y después Y una jipeta Y susu troper De muy buenas condiciones Nuevas Vehículos así grandes Usted no ve Sobre todo En Centroamérica Son vehículos pequeños Utilitarios Que le permiten A la gente Moverse rápidamente Yo no estoy criticando El que la gente Lo tenga Yo quiero un Mercedes Benz Porque Es un carro Que me gusta Ahora Lo que si estoy criticando Es que nosotros Vivimos ostentando Nosotros vivimos Como ricos Cuando somos pobres Pero entonces Actuamos Actuamos como pobres Cuando debiéramos Actuar como ricos En cosas específicas Y puntuales Como por ejemplo El tema De los bomberos Usted sabe La cantidad La cantidad De dinero Que se dilapida En este país Cuanto costó La presentación Del presidente De la república Cuando Cuando mostró Durante Una hora En un escenario Un escenario Un escenario Grandioso Ostentoso Sus memorias Del primer año De gobierno Que no estaba Obligado Por la ley Hacerlo Fue una decisión Del gobierno Porque la ley Porque la ley No lo obligaba La ley Lo obliga A hacerlo En el 27 De febrero Ante las cámaras Legislativas Reunidas En lo que la constitución Llama el congreso Nacional Pero no está Obligado A dar un informe Cuando cumpla Su primer año De gobierno Lo que quiere decir Que eso es Dinero dilapidado En cambio Hay un cuerpo De bomberos Que tiene La impronta Porque óigame Uno de los cuerpos De bomberos Mejor equipados De la república Dominicana Es el nuestro Simplemente porque Tiene la impronta De un hombre Que es Luis Elías Esmurdó Luis Elías Esmurdó Luisito Esmurdó O Luis Esmurdó Como todos Lo llamamos Se ha dedicado A eso Es general Mayor general Del jefe Pero debía ser Hay algo más grande Que mayor general Bueno no sé Creo que no Creo que es el rango Más alto Porque es el que está Por encima de todo Pero bueno Lo que iba a decir Si hay un rango Más alto Hay que dárselo Porque óigame La cantidad De vehículos Que tiene No ha sido Básicamente El ayuntamiento Que se lo ha comprado A los bomberos No ha sido El ayuntamiento Han sido Las gestiones Y los movimientos Que se han hecho Luisito Ha involucrado A empresarios A gente A ver si usted ve A Eufemio Varga Vestido de uniforme Y se metió a la guardia No Es que es bombero Voluntario Y eso Lógicamente Lo acerca A la institución Ha sido Una estrategia Inteligente Que ha puesto Luis Para lograr recursos A través del comercio Para lograr recursos A través de actividades Y tener lo que se tiene Claro Eso no quiere decir Que el ayuntamiento No le haya dado nada No estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo es Que el grueso De lo que tiene Lo ha conseguido La impronta De un solo hombre O de un hombre Seguido de un grupo De un equipo Que lo ha apoyado Y ha estado con él Entonces Yo pienso Que eso es justo No tiene ningún sentido Que le cobren un seguro Sin dárselo Pero tampoco Tiene ningún sentido Que el gobierno Por ejemplo El ayuntamiento Por ejemplo No disponga De algún mecanismo Para que una empresa Estatal Como el caso De Senasa Le provea El seguro Debiera ser gratuito Para él y su familia Porque es una forma De reconocerle El sacrificio Que hace Un bombero Con un seguro El seguro gratuito Debiera de dárseles Facilidades a los bomberos Para muchas cosas Tener alguna manera De que ellos reciban Algún tipo de descuento Especial Que se yo Incentivarlo Ya que no le estoy dando Un sueldo adecuado Pero por lo menos Lo incentivo con cosas Porque oiga Me vuelvo y le digo Para ningún bombero Estar ahí Es un empleo Eso es vocación Eso es deseo De servicio Eso es deseo De hacer Cosas por los demás Que es Definitivamente Lo que no entienden Estas autoridades Yo pienso Que eso Que se ve ahí Afecta No afecta A los bomberos Al contrario Ellos están reclamando Sus derechos Eso afecta A la sindicatura Eso afecta Al síndico Que es De donde dependen Directamente Los bomberos Eso no A eso no debió Llegarse Eso debió Haberse resuelto No se le está No le están dando El seguro Vamos a ver por qué Y vamos a buscarle Una solución Y aquí hay gente Que tiene seguro Gratuito Hay un nivel En Senasa Que tiene un seguro Gratuito ¿Por qué no darle Un seguro gratuito Con una cobertura Mejor Al bombero Como un incentivo Eso se puede hacer Todo se puede hacer Siempre y cuando sea Para que Los que sirven Puedan seguir sirviendo Óigame Cuando yo mencionaba El tema del bomberito Que Que falleció Lo que quería Significar Era Que el bombero La labor de bombero Es una labor Sumamente peligrosa Que implica Que implica Conocimientos especiales Pero Todo bombero Está expuesto A que en un momento dado Pueda fallecer En medio de eso Focar un incendio Todo bombero Está expuesto A que se le dañen Sus pulmones En medio De una O por el Por la inhalación De humo O sea Es un riesgo Que se corre No es lo mismo Que jugar Pelota O que hacer O cualquier otra labor O sentarse en una escuela A coger clase No Ser bombero Implica mucho Y a los bomberos Debieramos darle mucho Ya que somos tan dilapidadores Ya que somos tan Comparones Que vivimos Ostentando Lo que no tenemos Vamos a ostentar Con los bomberos Vamos a darle A los bomberos Lo que ellos necesitan Yo pienso que Se debía de ser Pero bueno Hay un problema De gerencia En el ayuntamiento Muy serio Y ese problema De gerencia Nos De alguna manera Nos Nos afecta Exacto Nos acogota En mano De Quizás en mano De alguien Con más gerencia Se pudo llegar A una solución Se pudiera llegar A una solución Pero en el ayuntamiento Hay un problema De gerencia Y la mayoría De los que están Ahí alrededor Del alcalde Tampoco piensan Mucho Ni tampoco Tienen idea De cuál es su función Que es el servicio Y la mejor manera De servir Es sirviendo A los bomberos Porque ellos sirven A todos El bombero Va a tu casa A resolver un problema Y no te pregunta No te pregunta Si Si tú eres Del partido Del síndico O eres religioso O si tú eres Católico O eres cristiano O adora al diablo Ellos van Y hacen su trabajo Entonces Por Dios Por Dios Debiéramos De ser Más condescendientes Y tener una visión Más de progreso Sobre todo Los bomberos Con la labor Que hacen Y la forma Como ellos Han conseguido Equiparse Porque en definitiva Este pueblo Cualquier pueblo Cualquier país Necesita Un cuerpo De bomberos Especializado Equipado Y dedicado A lo que tienen Que hacer Vámonos mis amigos A ver la pregunta Del día Vamos a ver Que dicen Nuestros amigos A través de la red Social No No a través de la red No todavía La pregunta del día ¿Está usted de acuerdo Con la lectura De la Biblia En las escuelas El próximo año Vamos a ver Que dicen Los amigos Aquí tengo Aquí tengo A él Dice Cándido Ventura De Santo Domingo Eso fue ayer Que habla De Ministerio Público Solicita juez Para el proceso Contra tres diputados Involucrados En caso Falcón Puntuales Que buena es la democracia Occidental En China tuvieran Fusilados Fusilados Los tres Si pero La democracia Occidental Es el mejor Sistema En que se puede Vivir Siempre que se Administre De manera adecuada Muy bien En otra Información José Alberto José Adalberto García De aquí Nos manda Un sticker Dice La gracia El amor La misericordia Y la bendición De Dios Te acompañen Siempre Gracias José Adalberto Máximo Durán De San Francisco De Macorís Envía una foto De buenos días Que tus días Estén siempre Llenos de luz Que en tu corazón Solo entre paz Y el amor Que tus ojos Siempre vean Lo mejor De la vida Y en tus rostros Jamás desaparezca La sonrisa Máximo Durán San Francisco De Macorís Bien Mayra Mejía Del San Vicente En esta ciudad Nos envía Unas fotos De El Tejel Cementerio Lo que no sabemos Si se trata Del Cementerio Del Cementerio Municipal O el Llamado Nuevo Que está En la Vamos a ver Lo que dice El texto Buen día Les envío Esas fotos Para que vean En las condiciones Que vayan poniendo Los muchachos Para que vean En las condiciones Que se encuentra El Cementerio De La Mella Aunque ese es El Cementerio Viejo Como le llaman Esas matas Se están partiendo Las bóvedas A ver si el síndico Hace algo Ay pero no resuelven Lo de los bomberos Imagínate tú Los muertos Se quedan para después Pedro José López De Samaná Nos dice Yo estoy de acuerdo Este país Es puramente cristiano La bandera De la República Dominicana Es la única bandera Que lleva una Biblia En su centro La Biblia Tiene que ser Una prioridad básica Para los dominicanos Los extranjeros Que profesen Cualquier otra religión Solo tienen que llevar Su Biblia A su escuela Los extranjeros Se deben adaptar A los preceptos Y tradiciones De los dominicanos Recuerde que las leyes De los hombres Se derivan De las leyes divinas Bueno no estoy de acuerdo Contigo Pedro Pero respeto tu opinión Y estoy dispuesto A defenderla como sea O sea que tu opinión Pero no estoy de acuerdo Todo lo que dice Contrario a lo que yo pienso Y luego lo voy a explicar Francisco De esta ciudad De San Francisco Dice 100% de acuerdo Muy bien Francisco Gracias Alta gracia De la amarga En Cenoví Buenos días Si yo Si yo estoy de acuerdo En que se lea la Biblia En las escuelas Alta gracia De la amarga Muy bien Alta gracia Gracias María del Carmen Tejada De San Francisco De Macorís Buen día equipo Estoy de acuerdo Si que se lea la Biblia Ya que por falta de valores Y conocimiento cristiano Está la sociedad En decadencia Cada día Bueno Gracias a María del Carmen Miren Yo lo decía a principio Cuando comenzamos Bueno hay una Vamos a leerle a Miguel Rosario De Nueva York Miguel buenos días Para ese gran equipo De comunicación Y totalmente de acuerdo Con el comentario de hoy Que hizo Amado Sobre los bomberos Aquí es un honor Ser bombero Eso es verdad Un honor ser bombero Tienen sus vidas seguras Económicamente De por vida O sea Es una sociedad Que le agradece A aquellos Que disponen Del sacrificio Para servir a los demás Eso es lo que hay que hacer Bueno Muy bien A propósito del comentario Que han hecho Algunos de los amigos Con relación a la Biblia Miren que pasa Nosotros vivimos En un país democrático Cuya base fundamental De la convivencia Es la constitución De la república La constitución De la república Nos ha hecho Un estado laico Es decir Un estado Que no tiene Una religión definida ¿Por qué? Por un asunto De respeto A la democracia Si usted quiere Si usted quiere Ser Que su Biblia O que su libro sagrado Sea el Corán Ok es el Corán O el libro de los mormones Ok es el libro de los mormones Esa es su decisión O si usted quiere Adorar el diablo Usted puede adorar el diablo ¿Qué es lo que usted Tiene que hacer? Que en su adoración Lo que usted hace No perjudique a nadie Ni esté contrario a la ley Simplemente Entonces Haciendo un país Un país laico Siendo un país Donde se respeta La religiosidad De cada quien Hablar de la Biblia Obligatoria En las escuelas Es imponer una religión Lo que Lo que quiere decir Que es contrario A la constitución Que no estén de acuerdo Mucha gente Yo respeto eso Pero lo lógico es Respetar la constitución En lo que ella dice Porque para qué Nos dimos una constitución Si nos dimos una constitución Es para respetarla Entonces yo no estoy De acuerdo Con que se obligue Usted quiere leerla En su casa Con sus hijos Y le quiere inculcar A sus hijos La religión católica Eso es su problema No quiere decir esto Que yo sea contrario A la religión católica Ni a ninguna religión Al contrario Yo soy un ateo Que pienso Que las religiones Son buenas Porque ponen un freno A los desmanes sociales A los desmanes De la gente Son Frenan a la gente Pero yo no creo Mucho Porque yo soy un hombre Yo soy un positivista Los positivistas Somos gente Medio problemático A veces En el pensamiento Vamos a una llamada Telefónica Que tenemos En cuanto a la lectura De la Biblia Mi posición La de Irka Rodríguez Es Que La Biblia Como tú acabas de decir Es un vínculo Que tiene El ser humano Con muchos controles Conductuales Si tú respetas Antes Se daba La religión En las escuelas Había una materia Que se llamaba Religión Te enseña Los diez mandamientos Que es una ley Divina Porque no tiene Desperdicio Cuando tú aprendes Amar a Dios Sobre todo a las cosas Y a tu prohímo Como a ti mismo Tú vas creando Una conciencia De respeto Al derecho ajeno Que es lo que se ha perdido Aquí La gente anda Como Como Chivo sin ley Como decimos Entonces Ya Ya van a abrir No te preocupes Espérate Entonces Por eso estoy de acuerdo Yo no estoy mirando El reloj Por ti No No te creas No yo sé Que fue la Por la Por la Afarmate No 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 Tampoco Pues bien Me dice ¿Sabe por qué? Porque tu hermano Acaba de llegar ahora Es para de contarle Del suerdo Adelante No sea terrible Quítale el micrófono Hoy tú Quítale el micrófono Adelante Óyeme La religión Igual que Moral Y cívica Deben devolver Al pensum Porque lo que Tú no Tus padres No te pueden dar En tu casa Te lo supra En la escuela Pero ahora Ni en la casa Ni en la escuela Así es Dime ¿Para dónde vamos? Pero mira Irka Feliz día Gracias mi amor Mira Irka Lo que pasa también Es que la constitución Del 66 Que era la que nos regía En esos tiempos Y la anterior No Convertían No convirtieron A la república En un país laico O sea No se hablaba De ese tema En la religión Al contrario Las constituciones De esos tiempos Privilegiaban La religión católica Y el hecho De la existencia De la biblia En la bandera Y en el escudo En el escudo Mejor dicho Porque estábamos Sometidos A los criterios De la divinidad Que tenía Nuestro fundador Pero luego Neoconstitucionalismo Tú eres abogada Y conoces Esto que yo estoy diciendo Comenzaron A surgir Otros criterios Y ahora Han hecho De la república Un país laico Vamos a aprovechar Señores Para saludar A Francis Rodríguez Que ya se integra Con nosotros Gracias amado Gracias amables televidentes Agradecido de Dios Por la luz De este día Que nos ayude A desenvolver en él Que nos dé inteligencia Para entender las cosas Yo soy Francis Rodríguez Y agradecemos El favor Que nos permiten Entrar a sus hogares Cada mañana Este es su programa De mañana Mira Lo que estamos Tratando acá En el tema Básicamente Era el tema De los bomberos Ya Agotamos Esa situación De que los bomberos Lo de la Biblia Vino a cuento Por la intervención De Irka Y es la pregunta Aparte Es la pregunta Del día Del día Sí, sí Mira Este Pero el tema El tema colectivo Nuestro de hoy Era sobre los bomberos Y yo pienso que Yo decía En mi comentario Que era un problema De gerencia Y que a los bomberos Había que darle Buscarle la forma Porque Ser bombero No es un empleo Es una vocación Mira Servir a los demás Es una situación Que los bomberos He criticado En más de una ocasión Porque tuve dentro Del ayuntamiento Como regidor Favorecí Los pocos aumentos Que se pudieron conseguir En favor Del sistema De prevención Municipal Y es una entidad Que está dentro Del organigrama Del ayuntamiento Pero aquí En San Francisco Tiene una Existencia Muy especial Totalmente distinta A la del resto ¿Por qué? Porque si tú te fijas Partiendo de su Dirección Luis El general Crearon una Estructura Empresarial De apoyo A los bomberos Y en realidad Y en realidad Se maneja Como si fuera Una entidad Totalmente independiente Del ayuntamiento Óyeme Cosa que yo he criticado Porque institucionalmente No es viable O es el Alcalde El director General En el sentido De que es el Mando Como lo es el Presidente De las Fuerzas Armadas Aunque tenga Un jefe De estado Mayor Responden A la Alcaldía Aquí no Porque Luis Es Luis Es decir Pero quien es Luis Pero con el perdón tuyo Francis Con el perdón tuyo Déjame hacerte un paréntesis Casi obligatorio Lo que tú estás diciendo Lo cierto es Que la presencia De Luis Ha beneficiado Te voy a decir ahí Y no ha perjudicado No para nada Lo contrario Entonces Eso quiere decir Que en manos del ayuntamiento Quizás Los bomberos Oye son los bomberos Mejor equipados Del país Es que han Relajado La responsabilidad Que tiene el ayuntamiento Se la han quitado Y obviamente Que ningún alcalde Se va a cargar Más vaina Cuando ya tenemos Que ahí es que voy Luis Ha cargado Encima Él Con esa institución Y gracias a Luis Ha sobrevivido Pero para cuando Se quiere Buscar Salario Hay que ir al ayuntamiento Yo te voy a Que debieran Yo te voy a hacer Una propuesta Oye Oye la propuesta Que te voy a hacer Vamos a Vamos a utilizar Los espacios Que tenemos Para analizar El problema A fondo Y plantear Algunas soluciones Si te parece Pero claro Que es lo correcto Lo que pasa Que el tema Aborde Yo no sé Yo no sé si tú Traía uno Pero sobre todo Soluciones Francis Mira La solución Es Definitivamente De Replantear En el ayuntamiento No en la administración Que tiene De empresarial Replantear En el ayuntamiento La política De salario Del ayuntamiento Que está basado En un 25% De lo que recibe El ayuntamiento Entonces Cuando están Divorciados Lo que he querido Significar La gerencia Que muy bien Lleva Luis Mi primo Que con el esfuerzo De él Y del empresariado Se sostiene En San Francisco De Macorís Y algunas operaciones Que el ayuntamiento No es el que lo cobra Si no es El propio Cuerpo de bomberos Que son servicios Que se leen Servicios misceláneos Gracias a eso Se ha sostenido Incluyendo Que depende El Cuerpo de bomberos En combustible Comida Salario Y demás Del ayuntamiento Pero En esa parte Presupuestaria Pero no en la Indicación mental De la administración Ve preparando Algunas propuestas De solución Al problema Para que En el camino Lo vayamos trabajando Y de ahí era Quise hacer una descripción De cuál era el problema Porque están divorciados Están distantes Los escritores Llaman a eso Introitos